Yo les canto este porrito a los muchachos de ahora que quieren tener señora y sin ningún trabajito no llevan lo necesario presumen y solo fingen no mantienen un canario enfermo de la laringe quien quiere mujer se reviene o el otro se la mantiene quien tiene mujer se previene o el otro se la entretiene quien tiene mujer se previene o el otro se la mantiene ahora recién casados no se bajan de la cama y cuando ya están peleados se largan pa' onde la mama y si quieren vivir bien a esto parar de bolas no dejes tu mujer sola pa' jugarla encuentra bien quien quiere mujer se previene o el otro se la mantiene quien tiene mujer se previene o el otro se la entretiene quien tiene mujer se previene o el otro se la mantiene así sí así sí compadre no digo nada estas cosas las escucho ya me estoy volviendo cucho que no es cualquier carajada cualquier carajada y si quieres vivir bien a esto parar de bolas no dejes tu mujer sola pa' jugarla encuentras bien quien tiene mujer se previene o el otro se la mantiene quien tiene mujer se previene o el otro se la entretiene quien tiene mujer se previene o el otro se la mantiene quien tiene mujer se previene o el otro se la entretiene ¡Gracias por ver!